La juega Domínguez por la izquierda, recupera Mason, Mason para Mata de espaldas De cara deja para Mayoral, Mayoral levanta la cabeza y que bien cambia el juego Ahora derecha a izquierda, para Diego Rico que la baja con el pecho, ahí está Rico La pone al punto de penalti, el remate al larguero de Jordi Y ahora de cabeza, gol, gol Mayoral GOOOOOOOL Del Getafe El remate con la zurda de Jordi Martín Se fue al larguero y el rechazo en el segundo palo Le queda al capataz, el capataz de la hacienda azulona Borja Mayoral para de cabeza marcar su gol número 15 en liga Lo escuchan Es Borja Mayoral llamando a la puerta de Luis de la Fuente Y pidiéndole paso para la selección española Marca el gol, marca el decimoquinto Se pone a uno de Bellingham Le saca dos a Morata Y le gustaría en marzo jugar contra Brasil En el Santiago Bernabéu En el 41 de la primera parte en el colisión Alfonso Pérez Marca el Getafe Marca el 1-0 Mayoral Muy bien, Mason, la remota más Sí, muy bien, la pelota para Greenwood Tiene a Mata Hace la cara, colea, chuta La pelota le queda, Mata, gol Sobre la línea Lo marca Mata, pero el gol es de Greenwood Ha vuelto a hacer Mason la bicicleta Se ha marchado de dos centrales La ha puesto para que Guaita tocara con pierna derecha Y vamos a ver si Mata la toca allá adentro O la toca en la misma línea Vamos a ver a quién le dan el gol Porque se abrazan los dos en línea de fondo Pero lo decíamos Antes del descanso El Getafe puede matar el partido Si es de Mason Será el sexto de Greenwood Si es de Mata Será el gol de Mata Ta, 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 ta El primero, no, el cual lleva la liga El primero de la liga de Mata Segundo, segundo El segundo gol de Mata Después del del Pijuán La gente colea en la grada El gol de Mata Cuarenta y ocho Primera parte Getafe dos Celta de Vigo cero Marcó Mata, ta, ta, ta López, Laura, Bruno y Turralde Y compañía Y gol Del celta de Vigo en Getafe Acaba de marcar Jordan Straddarsen La buena jugada de Diego Esparcabierto La derecha para Manquillo Manquillo ha ganado línea de fondo La ha puesto al área pequeña Y hay aparecido el noruego de cabeza Para casi a puerta vacía Y sin suelo delante Recortar distancias en el Coliseum Veinticinco minutos De la segunda parte Getafe dos Celta de Vigo uno Marcó Larsen Seguimos bien Cuidado Gol, 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 gol doli Mi celta de Vigo ¡Vivo! ¡Marca Tadeo Allende! Pero una vez más, hay que quitarse el sombrero, porque ha sido el príncipe de las bateas, el que le ha visto entrar, el que ha marcado el tempo, el que con la diestra suave entre el lateral y el central, le ha metido el balón al argentino, para que Tadeo Allende encarara a Soria, y no fallara, no perdonara, y empatara el partido. En el 40, en el colisón, Alfonso Pérez, remonta el Celta, rescata de momento al menos un punto, Yago Aspas, Gomina en el partido, mejor actor protagonista, coincidiendo ayer con los Goya, actores de reparto, Tadeo Allende y también Larsen. Getafe 2, Celta de Vigo 2, Marco Allende. ¡Vivo el gol! ¡Gol! ¡De Matata! ¡Con el hombro! ¡Gol! ¡Del Getafe! El centro desde la izquierda, y el remate en el aire. Veremos si con el hombro, si con la cabeza, si con la mano. No era un avión, sino que era Jaime Mata, y ha marcado el tercer gol del Getafe, si no dice el VAR lo contrario. Estamos en el 43 de la segunda parte, el Getafe viviendo su momento más delicado, y aparece Mata a pase de Luis Milla. Él dice que con el hombro, se lo está diciendo ahora al 5, para volver a poner en franquicia al Getafe. Getafe 3, Celta de Vigo 2, Marco Matata. Vamos a aguantar, Juan, para determinar si es con el hombro.